Resolver la integral indefinida x por e a la menos x de x ¡Hey! ¡Hoy a mis pequeños fórmulos! ¡Suscríbete al canal! ¡Me controles! ¡Suscríbete al canal! ¡Me controles! ¡Suscríbete al canal número 16! Y nos toca esta integral indefinida Es una integral por partes Ya que tenemos dos funciones Que están dependiendo de x Pues entonces La fórmula de la integral definida ¿Cómo dice Gabo? ¿Qué es algo así de una pincha vaca? Ah, sí es La integral de u por Integral de u por b La integral de u por b Es igual a Un día b No, espera Un de u Día b D u e Un día b Ajá Una vaca sin cola Vestida de uniforme Una vaca Ajá Ahí está la de sin cola O sea O sea Sin cola al menos Vestida Vestida de uniforme Esa está mamada Ajá Ok Eso es la pinche Pero te falta la integral ahí en el inicio de u por Ah, ok Sí, sí Ahí está Ok Esa madre La resuelven así Así se la aprenden jóvenes Algo así De la pinche vaca Y eso Incluso la vaca Yo lo voy a hacer de la siguiente manera Voy a poner el primer signo Que es más Aquí voy a tener la derivada de la función Y aquí la integral de la función Entonces De esta primera y de esta primera Entonces aquí es su derivada Aquí es su integral Entonces La derivada de x Bueno, primero, 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 primero Que nada Es normal Se pone Y a la menos x Ok Y es el signo Después Es su derivada Esto va a ser menos Se le va a cambiar el signo Va a ser menos La derivada de x es 1 La integral de e a la menos x Vamos a hablar rápidamente La integral de e a la menos x De x Puede ser Esto lo agarro como u Entonces esto es menos x Y de u Es igual a menos 1 De x Despejando de x Voy a tener que de x Es igual a de u Entre menos 1 Y esto va a ser menos de u Entonces Esto puede ser Menos de u Ok Entonces de x Voy a tener el cambio de variable trigonométrica El cambio de variable trigonométrica El cambio de variable Que sería e a la u Menos de u Mi integral le hace falta Un menos Entonces sería menos e a la u De u Y la integral De a la u De u Es e a la u Pero en este caso es menos e a la u Ok Entonces esto sería Menos e Bueno Más e Esto sería Menos e a la menos x Ok Ahora bien De aquí pongo el siguiente signo Más La derivada de 1 Ya es una constante Es 0 Y voy a poner la integral de esto La integral de esto Es prácticamente lo mismo Solo que Voy a tener una constante Voy a tener una constante Que va a ser menos e A la menos x De x Ok Entonces nada más va a ser por este signo menos Al realizar el cambio de variable Voy a sacar un menos Este por menos Se va a hacer más Entonces esta integral me va a dar e a la menos x Entonces esto va a ser e a la menos x Ok 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 Perfecto Entonces El resultado va a ser lo siguiente Esto 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 Multiplicamos más Por x Y esto me va a dar x Por menos e Entonces esto me va a dar Menos e Menos x E a la menos x Ok Después va a ser menos 1 Por e a la x Entonces va a ser 1 por e a la x Es menos e A la menos x A la menos x Entonces El resultado de mi integral Va a ser menos x A la Menos x Por e A la menos x Menos e De menos x Más e Entonces este va a ser El resultado de mi integral Jueves Pinchilla Cuando se le da la gana a la cabrón Factoriza Pero cuando no Puta madre Es que No mames Unas veces los deja bien Pichos desarrollados Otros los factoriza Puta madre O sea Y bueno Si ven esto Muchos van a considerar Que está mal Pero no No está mal Lo único que hacen en la guía Es factorizar Pues los factores comunes Este menos Y este menos Son factores comunes De esta expresión Esta e A la menos x Y e a la menos x También Son factores en común Entonces Si yo le quito Estos factores A esto Me va a quedar lo siguiente Si yo le quito El factor Menos e A la menos x A esto Solamente voy a tener X Y si yo le quito El factor de Menos e A la menos x Voy a tener Más uno Más c Entonces Ojo Vean esto Si yo me dedico Menos e A la menos x Por x Va a dar Menos E x E a la menos x Que es esto que está aquí Más por menos Pues es menos Menos e a la menos x Por uno Es menos e a la menos x Más la constante de integración Y este sería mi resultado Describir las integrales Que son el resultado De descomponer En fracciones parciales La siguiente integral indefinida Integral de k Entre x cuarta menos uno De x ¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos en el problema Número 17 de la guía Y son fracciones parciales ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a pasar esta fracción A tener más fracciones Que van a ser más sencillas De resolver Que esta sola Así que Vamos rápidamente Con la primera cosa Que vamos a necesitar Que es La diferencia de cuadrados A cuadrada Menos b cuadrada Una diferencia Podemos tener esto O podemos tener A más b Por a menos b Y lo que va a pasar aquí Es que vamos a facturizar Y vamos a ir Descomponiendo esta cosita Entonces Este x cuadrado Es como si estuviéramos x cuadrado al cuadrado Recuerden que por el y Es de los exponentes Si tengo x a la n Y lo tengo elevado a la m Los exponentes Se van a multiplicar Es lo que hago aquí Bueno En forma inversa Paso de aquí A acá Y ahora ya tengo Algo elevado al cuadrado Menos una cosa El uno recuerden Que puede estar elevado A la 10 mil A la un millón Y va a seguir siendo el uno Porque uno por uno es uno Entonces Si quieren ver este Uno al cuadrado Pues también lo pueden ver Realmente no hay ningún problema Pero así está bien Entonces Si lo descompongo O sea Tengo algo al cuadrado Menos algo al cuadrado Pues sería Es x cuadrado Más uno Y luego x cuadrado Menos uno Vean Esta parte de aquí Ya no se puede Descomponer Pero podemos seguir Descomponiendo esta Porque tenemos Algo al cuadrado Menos algo Entonces Voy a hacerlo En otro lado Aquí x cuadrado Más uno Por x Vean La x es al cuadrado Entonces aquí pongo Bueno Ahora x Es mi a Entonces tengo mi a Más uno Que sería mi b Por x menos uno Ahí está O sea Descompuse esto Por medio de esta propiedad Y ya lo voy descomponiendo Más bonito Recordemos que tenemos Una acá Ahí arriba Ahora ¿Qué es lo que sigue? Ya podemos quitar esto Ya no lo necesitamos Por el momento Sigue ya Como tal La descomposición ¿Cómo descompongo Eso en fracciones parciales? Bueno Tengo Sigo teniendo la integral Recuerden que Toda la integral Tiene su dx Para poder ser integrada Y este Vean Lo que va a pasar Es que Voy a tener Una fracción Por Por Cada factor Que tenga yo Acá abajo Yo acá abajo Tengo tres factores Entonces voy a tener Tres fracciones Van a estar sumándose Y de hecho Cada una Va a ser una integral Porque es como La integral Se distribuye Entonces Aquí me falta el más Aquí me falta el más Porque es una suma Entonces En el primero Voy a tener Este primer factor X cuadrada Más uno Ahora Cuando hay un término Al cuadrado Tengo que poner Mi a Por una X Más AB Si yo tuviera No es el caso Pero si yo tuviera Aquí un cúbico Tendría que poner X cuadrada Más BX Más C Y así Si tuviera yo Una a la cuarta Tendría que poner X cúbica Digo A cúbica Más B cuadrada Más C X Más D Y así sucesivamente Pero Bueno Solamente Aquí yo tengo Al cuadrado Entonces por eso Pongo AX Más D Ahora Lo siguiente Es este factor X Más 1 Nada más tengo una X Entonces solo necesito Una constante En este caso C Y acá Igual es solamente Una X En este caso Solamente necesito Una D Y todas Claramente Con su de X Asociado Ya descompusimos Esto En esto Y esto es Más fácil Entonces Me parece que esta es la A ¿Verdad lo que sí? Eh Si Esta Bueno Esa cosa Es La respuesta Describir las integrales Que son el resultado De descomponer En fracciones parciales La siguiente integral Integral de X Menos K Entre 3X Cúbica Más 4X De X Hey ¿Qué tal mis pequeños Seguimos a la tarde Si te quedan acá En forma de control Como pueden darse cuenta Pues ya estamos En vísperas Del examen ¿Verdad? Y ya estaría empezando Con el mame La página Vamos Ahí Ah Por cierto Un saludo Al buen Ramsés Que comentó Tres veces seguidas Que le mandaron un saludo Y pues apenas Me di cuenta Ramsés Un saludo Entonces También el NUV ¿No? El NUV Estaba comentando Y también quería Que le mandáramos saludos No recuerdo ¿Quién? El NUV Ah El NUV El NUV Sí, sí, sí El NUV también Un saludo al NUV También Que hizo saludos Saludazo a ese men Dice John Dice John Dice John Que también Esa curva Entonces Bueno, primero que nada Vamos a separar esta integral En fracciones parciales ¿Verdad? Las fracciones parciales Recuerden Que se deben hacer Factorizando El denominador Vamos a factorizar Nuestro denominador Lo único que yo puedo factorizar aquí Es un factor común ¿Verdad? El factor común es una X Saco una X De mi expresión Entonces esto quedaría Como 3X cuadrada Más 4 De X menos K De X Voy a ver si todavía puedo Integrar un poco más De esto Que diga factorizar Y no Simplemente ya no puedo factorizarlo Ni por factor común Ni por la forma X cuadrada Más B X más C Ninguno de estos métodos Ya puedo hacerlo Entonces va a quedar De este modo Mi factorización Ok Una vez Que yo Separé Esto Lo que yo voy a hacer Es separar mis factores Que en este caso Es la X Más Bueno aquí es un DX La integral De 3X cuadrada Más 4 DX Ok Vamos a empezar Con la distribución De las letras ¿Verdad? Primero que nada Pues vamos a empezar Con la A De la A a la Z Según sea el caso No creo que haya Alguna integral Parcial Bueno Una integral de fracciones parciales Que tenga esta receta A lo mucho Yo creo que a la GFGH Como por la H Más o menos No llegué a ser Yo más de la F Entonces Bueno Primero que nada Los factores Que tengan Un término Elevado al grado Número 1 O sea Que tengan potencia 1 Se le va a poner La primera letra Que es A A entre X Esta quedaría Como esta fracción parcial Y ahora bien Los factores Que tengan Un término cuadrático Se le van a separar En dos factores También De las letras Que le vamos a dar Pero Esta letra Va a ir De grado menor Al grado total De nuestro polinomio Y bueno Una constante más En este caso Sería BX Ya que esta es X cuadrada Se le va a poner un grado Entonces sería BX Más C Para complementar En la otra X Entonces Si yo tuviera Es un ejemplo Aquí una X cuadrada Que sería AX cuadrada AX Perdón Más B Y si yo tengo esto mismo Sería Más CX Más D Y así entonces Vamos a ir en orden Con letras Si tuviéramos Exponente cúbico Pondríamos AX cuadrada Más BX Más C Y así Vamos a ir A ver como que un grado Y vamos a ir escribiendo La expresión Conforme El grado Del polinomio Determinador Entonces Bueno Esta fracción parcial Quedaría separada De esta manera Y esa sería La respuesta ¿Cómo están ahí? ¿Se enfocó ¿Vuelvo así? No ¿Vuelvo así? Sí, sí, no son ¿Por qué? Porque es Yo Nos No son